Y le decíamos que se mejore, se recupere pronto. Eso es lo que puedo comentar. Yo mismo le informé al presidente Biden en la reunión bilateral, cuando estaba el procurador, y lo hice también al procurador, que seguramente ya tenía conocimiento, al procurador de Estados Unidos, el porqué de la ausencia de Alejandro Gertz. Sin embargo, de veras, es lamentable que se presenten estas cosas. Ayer también o antier falsificaron una carta, fíjense, no tienes la carta. Ese se le atribuye a Diego, pero no es, según me dicen. Gracias. 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 Gracias.